Y el asunto del correcaminos es súper lindo, ¿no? Es un pajarito tan bello y tan poco parecido a las caricaturas. Tía cervecera de toda la vida, ¿cómo te vas? Seguramente ya probaste lo que tengo yo aquí, pero yo no. Así que empecemos, querida tía. Feliz miércoles, tu ombliguito de semana. Qué amas y adoras. Y hoy, si no habías tenido oportunidad de entrarle al alcohol durante la semana, hoy tiene que ser. Hoy tiene que ser, querida tía, y qué mejor que le entremos con cervezas mexicanas. Y el día de hoy, lo que voy a probar contigo y para que platiquemos de ella, es otra cerveza refrán. Ya te has de acordar que hemos probado un par de ellas. Pero hoy, lo que tengo es una morenaza, querida tía. Esta morenaza, mira qué bonita, te pongo un poquito así. Mira, es que bien, bien no te puedo mostrar la etiqueta porque brilla. Y si te la pongo así, mira, no ves nada. Entonces ahí como que, ya viste, qué hermosa. Pues vamos a probar hoy, como te dije, la morenaza, la brown ale. Querida tía, si tú te vienes incorporando y no te acuerdas de dónde son ellas, estas son, esta es una cervecera mexicana, pero es de Tamaulipas. Entonces, son de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y yo a estas alturas de la vida creo que la verdadera victoria de Tamaulipas es que tengan a la cervecería refrán con ellos. Mira, aquí en México las puedes conseguir a través de ellos, que aquí tengo tallada su página. Hoy, tía, como puedes notar, serví muy mal esta cerveza, efectivamente. Vean nomás. Por no poner atención, estaba yo aquí en otro pinche lado, haciendo así los ojos para otro lado. Bueno, vamos a darle tantito tiempo en lo que platicamos tú ya acerca de esto. Sé que a lo mejor aquí, de pronto, si cambio como que la mano, puedes ver unos reflejos aquí, mira, del color que tiene esta cerveza, que sí es una cerveza morena, pero tiene unos reflejos como cobrizos, como rojizo-cobrizo, como ¡guau! Que ya te estás imaginando cosas interesantes. Y el asunto, para que tú te imagines un poquito de qué se va a tratar esta cerveza, su estilo, que es el brown ale. Es un estilo, propiamente, de origen inglés. ¿Qué pasa en Inglaterra con las cervezas? Sí, ellos son muy de cerveza, muy de cerveza son ellos. Y tiene mucho sentido que los estilos de cervezas que tienen sabores y aromas tostados y así como especiados, vengan de allá porque allá siempre hace frío. Bueno, entonces, imagínate que con tú y que tienen mar y son a una isla y esto, pues no es como que estás aquí en el Caribe, ¿verdad? Como que, yeah, vámonos a la playita y hace calor, no, o sea, ya hace frío, es húmedo. ¿Qué necesitamos? Pues que se nos caliente el corazón y que se nos calienten las manitas y esto. Entonces, pues agarramos como que cervezas con más cuerpo, con más sabores fuertes que puedan acompañar incluso una comida muy grasosa, muy balanceada, muy especiada también, que también te va a aportar, ya sabes, tu calorcito para el cuerpo. Entonces, dato aparte, ¿verdad? Dato aparte, pero esta versión, pues, según cuentan ellos, que es como una cosa más americanizada para, pues, para nosotros, público, conocedor. Pero vamos a llevarla primero a nariz. Tía, no es cualquier cosa, ¿eh? Esta, fíjate, el primer golpazo así de aroma que tuve fue del lúpulo. Si tú eres esa tía a la que le molestan un poco los lúpulos, esta, sírvete poquito y compártela, vete con cuidadito para que no vayas a sentir como que te ataca, no te va a atacar, nomás dale chance de que abra, de que se sienta cómoda en tu paladar, ¿ok? Y sus aromas, sí, así como, además del lúpulo, son muy tostados, muy especiados. Saludcita, esta es la cerveza refrán mexicana 100%, tamaulipeca 100% y es su brown ale. Vamos a ver qué tal. Saludcita, tía. Saludcita, refrán. Ay, sí, claro. Ay, ay, ay. Es como un chocolatito con tostada. ¡Oh! Y tiene un retrogusto delicioso. Tía, te va a gustar. Si eres una tía chocolatera, pero no muy empalagada, esta es la tuya, esta es tu cerveza. ¿Por qué hay tías a las que les gusta el chocolate, pero de leche y o chocolate blanco y que es muy dulce? No, esta no. Esta es como para las tías de chocolatito amargo, pero en dosis así como poquita, así poco a poco. Está deliciosa. El amargor no está tan fuerte. El amargor es como un amargor medio, aunque el aroma era como que un poco penetrante, no. Ya en paladar le ganan sus sabores tostados, un poquito especiaditos. Vas a sentirte que te envuelve el paladar. A mí, sinceramente, me gusta para beberme las olas. Sin embargo... Le va a ir perfecto como maridarse una comida en estos mismos tonos, ahumaditos, especiaditos, pero no picosos, ¿ok? No te metas a ese terreno, no quieres entrar ahí en la comida picante porque te va a ir muy mal. Y esto no es para comida picante, sino especiadita y ahumadita. Si vas a hacer asado, si tienes hasta salmoncito ahumado, así, que lo sacas y te lo pones a un bagel, hasta eso le puede ir genial. Pero sí, yo me iría más por a lo mejor grasas incluso y cosas especiadas como del tipo de las papricas, de los pimientos morrones rojos, amargores, ¿no? Pero la cosa es investigar, la cosa es empezar a probar todo lo que tengas a la mano, que vaya en esa línea. Verduras incluso también, perdón, hojas que sean también de un carácter fuerte. Tiene un cuerpo delicioso esta cerveza y yo creo que no es para cualquiera. Eso sí, contémplalo. Si estás empezando apenas en la cerveza, si te estás quitando tu abrigo de la corona, ¿no? Te estás quitando penas así, saliendo de ese closet en el que estás, ¿qué se llama? ¿Tecate? No, poco a poco va, ahí te vas a ir poco a poco. Y va a llegar un momento en que llegues a esta joya y vas a decir, ¿cómo no llegué antes? Seguramente te vas a sentir identificado. Ya te digo, la compras con ellos aquí a través de su página. Escríbeles y entregan a toda la República Mexicana. Así que, saludcita con refrán. Muchas gracias, refrán, por mandarme esta deliciosura como siempre. ¡Qué rica es! ¡Qué rica esa cerveza! ¡Salud! Yo soy Vita Borracha.